El protagonismo adquirido por la industria turística en las economías internacionales como catalizador de la actual crisis y fuente de recursos con el que compensar parte de la pérdida de actividad de otros sectores industriales ha quedado convalidado en la séptima edición de Euroal, Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura. Todos los indicadores de este salón han experimentado una mejora considerable con respecto a 2011, tanto en lo que se refiere a visitantes totales como a presencia de profesionales y número de contactos comerciales establecidos entre turoperadores participantes. En concreto, el salón ha cerrado sus puertas con un crecimiento en el número de visitantes del 6,64% con respecto a la edición anterior. Aún más espectacular ha sido el incremento en la cifra de reuniones o contactos comerciales que de los 1.761 de 2011 han pasado a 2.031, situando en el 15,33% la mejora de los resultados con respecto al año anterior. Muy positiva, entre otras cosas porque la historia de los últimos seis meses en ferias turísticas en España todas han ido como los cangrejos para atrás debido a los problemas económicos. Nosotros hemos superado incluso las previsiones que teníamos porque esta ya definitivamente se ha bautizado como una feria para hacer negocios de verdad donde se puede medir el retorno de la inversión hecha. Y eso es importantísimo cuando se está hablando de crisis económica y financiera. Torremolino afortunadamente se ha convertido en el destino de la mejor feria del sur de Europa y por supuesto la mejor feria de Andalucía. No hay otra feria de turismo como esta de Torremolino. Pero más, Torremolino tiene un doble atractivo. Yo conozco de Perú, por ejemplo, han venido cuatro o cinco alcaldes de zonas turísticas, de sol y playa en Perú, que han venido a mirarse en el espejo de Torremolino. Torremolino no solo es el sitio para hacer una feria por la historia de Torremolino, sino que vienen a observar cómo se ha desarrollado Torremolino y la importancia que tiene Torremolino en principio por ser la semilla del turismo de masas, que no es despectivo, al contrario, el turismo de masas es el que más riqueza produce. De este modo, Euroal se ha consolidado como el principal salón turístico de Andalucía y uno de los más efectivos en el calendario europeo e internacional.